Celaya contará con un módulo de expedición de credenciales para personas con discapacidad, con el cual se podrá avanzar en la lista de espera de este documento, que actualmente es de 1.400 solicitudes aproximadamente. El director del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, INGUDIS, José Grimaldo Colmenero, explicó que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es la instancia encargada de emitir dichas credenciales. Sin embargo, las entidades o los municipios pueden obtener una clave para expedir los documentos, y este proceso está por realizarse en el Instituto Municipal de Celaya para la inclusión y atención a personas con discapacidad. Tenemos con él es solicitar una clave para que el municipio de Celaya tenga su propio módulo de credencialización. Les comparto algo rápidamente. El Programa Nacional de Credencialización Justo es un programa nacional que emane de las filas del Sistema DIC Nacional. Si bien en la entidad hacemos el trabajo como tal, ellos nos generan la clave de acceso y el permiso, vamos a decir como de la filial de la entidad, vamos a comenzar el proceso para que el Sistema DIC Nacional nos habilite para que Celaya sea ya quien también pueda emitir su propia credencial. Señaló que hace unos días el Director General de Rehabilitación e Inclusión del Sistema DIC Nacional estuvo en las instalaciones del Includis para verificar si es viable que Celaya cuente con un módulo. Ahora se requiere mandar un oficio al DIC Nacional para iniciar el trámite, el cual podría tardar unos dos o tres meses para tener una respuesta. Asimismo, explicó que la velocidad de expedición de las tarjetas depende de cada módulo, de su productividad y del equipo humano que tengan. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.